La selección infantil de Sucre se coronó campeona del torneo de béisbol de la Candelaria que por una semana se jugó en la ciudad de Cartagena. Los jóvenes sucreños dejaron en el camino a equipos como Atlántico en la semifinal ganando seis carreras por tres y se enfrentaron en la final ante el equipo de casa a Bolívar, el cual vencieron cinco carreras por cuatro en un emocionante juego. Las otras categorías que fueron por Sucre también hicieron un buen papel. La categoría Pony quedó tercera y la categoría preinfantil subcampeona. Los chicos arribaron a la ciudad de Cincelejo ayer en horas de la noche con el trofeo de campeón. Telenoticias para estar bien informado.